Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Rigard, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal Un vídeo muy especial, el unboxing, como estáis viendo, de la edición especial de Infamous Second Son Para PlayStation 4 Un juego que llevaba esperando muchísimo tiempo, ¿no? Desde que en febrero de 2013 del año pasado Sony presentó oficialmente PlayStation 4, en aquel evento donde también vimos esa parte de Second Son NAC O Killzone, ¿no? Drive Club también, aunque bueno, Drive Club ya va aparte con todos los retrasos que lleva Pero bueno, un juego, como digo, que tenía muchísimas, muchísimas ganas Un juego de Sucker Punch, creadores también de los anteriores Infamous y de la trilogía de plataformas Sleer Raccoon No me acuerdo ahora cómo se llamaba Y bueno, pues aquí traigo este unboxing muy especial, la caja, la verdad, como veis, me encanta Aquí con el diseño de Delsin Vamos a darle un poquito la vuelta, no sé si ahí lo ves bien Bueno, ahí Infamous Second Son Y aquí podéis ver, bueno, pues lo que incluye Que viene, bueno, la caja, una especie de portada especial La réplica del gorro de Delsin Y el DLC del legado de Cole Se llama el legado de Cole Sí Que va a contar, ¿no? Supuestamente lo que pasa entre el 2 y el... Sí, entre el final del 2 y este nuevo Infamous Así que nada, bueno, vamos a abrir la caja La caja, por cierto, de la edición normal Bueno, el diseño es igual que este, ¿vale? Lo que pasa es que aquí Viene... lo está mirando ya Lo siento, pero lo está mirando cuando lo he comprado antes de tiempo Lo he tenido que mirar No me ha podido la presión y no he podido aguantar Bueno, aquí nos encontramos el gorrito De Delsin Se ve bien aquí Mira que chulo aquí con el logo de Infamous Vamos a ver si lo podemos abrir Creo que tiene a ver fácil de este, ¿no? Sí Bueno, el gorro, la verdad, bastante chulo Bueno, ahora que ya está empezando el buen tiempo, ¿no? Un poquillo... Puede que venga un poquillo tarde Pero oye, está muy chulo el gorro Viene aquí algo de Seattle 138 Seattle, que es la ciudad donde ocurre... Second Son Que ocurre en esa ciudad Porque por lo visto es la ciudad donde, bueno, ellos trabajan Donde ellos tienen el estudio, la conocían muy muy bien Y por eso transcurre ahí Que la anterior ciudad, creo que era una ciudad ficticia, me parece, ¿no? Creo recordar No estoy... no estoy seguro Y bueno, aquí viene... Dejaos a un lado La cajilla del juego Una cajilla especial, como veis Aquí con esta especie de logo Con dos cuervos, parece que son Formando la estrella Y aquí con Delsin El bueno de Delsin Vamos a ver si podemos... Eh... Abrirlo Si lleva algún tipo de aire fácil Vale Bueno, la caja está bastante chula La podéis ver Muy guapa Y bueno Aquí tenéis el Blu-ray de Second Son Espera Vamos a darle a ahí que lo veáis bien Se ve bien ahí Second Son Y bueno, aquí es donde viene El... ¿Cómo se llama? El DLC del legado de Cole Y esto Que bueno Tristemente en lo que han quedado Los... Los librillos estos de instrucciones, ¿no? Los libretos que daban antes Que a mí me gustaban muchísimo Siempre te venía contándote un poco la historia De cada personaje Un poco de la historia Y creo que le daban algo más de... De vidilla, ¿no? A... A esto Y nada más Bueno, pues... Sí Aquí el legado de Cole Que lo pondré ahora mismo a bajar Así que nada, gente Pues un juego que la verdad Tengo muchísimas ganas de jugarlo Es de los juegos que más espero este año Junto a The Order Ya sabemos que Uncharted 4 se va para el año que viene The Witcher 3 también Y bueno Grunt Zeros de Metal Gear Le tenía muchas ganas Pero esa duración de... Dos horas Dos horas y pico No me merece ahora mismo la pena, ¿no? Ya me lo pillaré cuando baje de precio O seguramente cuando venga incluido en The Phantom Pain Y nada También me gustaría decir Que bueno Lo vuelvo a repetir Siento muchísimo No poder tener este... Esta serie en el canal Mi capturadora No graba Playstation 4 Yo la compré cuando... Todavía no había salido Para Playstation 3 Y bueno No sé si habrá algún tipo de actualización O algo de eso Luego probaré Pero vamos La última vez que lo hice Que fue con Killzone O con Knack No lo recuerdo bien No me dejaba grabar Así que yo no puedo ahora mismo Tampoco permitirme el lujo De poder comprar otra capturadora Para poder grabar de Playstation 4 Porque también vale en una pasta Y bueno Lo siento muchísimo de verdad Luego sin un futuro Bajan de precio Pues estaré encantado Si hay que volver a rejugar Inflame O lo rejugar Para subirlo Knack también Que me encantó muchísimo Un juegazo de la hostia Si tenéis Playstation 4 Pilláronlo Porque es un plataformas tremendo Tiff Igual Tiff es simplemente brutal Un juego que la verdad Yo no le tenía muchas... O sea No le tenía muchas esperanzas No Me llamaba la atención Pero tampoco me hacía mucha... Me terminaba de llamar Pero bueno Mi novia se puso un poco pesada con él Que lo quería Y al final A mí me encantó Yo desde los juegos Hasta el momento De Playstation 4 Que más me ha gustado Y he jugado a Killzone He jugado a Knack He jugado a Assassin's Creed 4 Y Tomb Raider Que bueno Que esté en Playstation 3 Pero me ha gustado más que esos Es una pasada de juego Tiff Os lo recomiendo Sobre todo la versión de Playstation 4 Brutal Mucho mejor que la de Playstation 3 Mucho mejor que la de Xbox O sea Genial Pilleroslo si podéis Porque es muy bueno Y nada Bueno pues aquí tenéis Os dejo el unboxing Vamos a ir acabando ya Porque tampoco hay mucho más Que mostré Y tampoco quiero Hacer esto muy aburrido Y nada más Aquí tenemos Al bueno de Delsing Que ahora mismo me pondré Con el juego A ver si hay que instalarlo Me pondré a bajar El DLC de Cole Del legado de Cole Y nada Muchísimas ganas De darle caña A este juego Que tiene una pinta brutal Yo creo que ya Se va a empezar a notar Lo que es la NES Gen Seguramente Ya vamos a empezar Con lo gordo gordo Y nada más gente Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y que me dedicáis Por estar viendo el vídeo Espero que os guste Ya sabéis Suscribiros Ayuda muchísimo Darle al botón me gusta Y nos vemos en próximos Unboxing O demás series Ya sea de Playstation 2 O de Playstation 3 Siento el El latrado Pero es que estoy Muy emocionado Con este juego De verdad Y bueno Estoy nerviosísimo Por ponerlo Casi como cuando Pide el Play 4 Con eso os digo todo Así que nada gente Muchísimas gracias Por estar ahí Y nos vemos Un abrazo Y hasta la próxima Hasta la próxima Un abrazo